Música Siempre escuchamos que los diamantes son los mejores amigos de las chicas. Sin embargo, son las perlas el sello de las damas. Y de hecho uno asocia la perla con lo discreto, lo clásico, lo elegante. Pero pienso que si no las usas bien, pueden tal vez aumentarte la edad y te pueden hacer ver muy seria. Entonces hoy tengo un reto. Quiero usar perlas, pero que se vean de una manera casual, informal, moderna. Para eso pedí la ayuda de Micaela Yosa, reconocida conductora de televisión, stylist y diseñadora de modas también. Que tiene un estilo muy casual, muy informal, medio bohemio. A ver. Ay, qué bonito esto. En cuanto al broche, usted simplemente le va dando el tamaño que usted desea. Ah, ya. Ay, qué bonito. Y si desea, le hace el tamaño normal y lo puede colocar como si fuera el broche en la parte de atrás y lo lleva con... Pero doble vuelta. O doble vuelta, como usted desea. Claro. Este collar tiene esa facilidad de que puede usarlo en un lado fuerte. Las perlas, como ciertas mujeres, pueden parecer frágiles, pero son en realidad muy fuertes. Si las escoges bien, pueden durarte años y necesita un profesional para realmente darse cuenta que no son verdaderas cuando las que eliges son de buena calidad. O sea, hay perlas falsas que se pueden ver muy bien, casi, casi como las reales. Este me gusta porque es como súper clásico. Ya, me gusta. Y ahora la otra versión que es la larga. Ah, claro, lindo. Este está bueno. Qué buena inversión esta. Lo puedes usar de miles de maneras diferentes y nadie se da cuenta que es un solo collar. Qué lindo. Son tres formas de las que puedes usar ese collar. Ay, qué bonito. Me encanta. Me llevo este más corto y me llevo unos aletes grandes de perlas. Los más grandes que tengas. Después de elegir las perlas en Perfumerías Unidas, me vine a Kids porque Kids Made Here es un estilo que es muy diferente a las perlas. Es como muy básico, muy cómodo, muy de todos los días. Entonces, el reto que le puse a mi cadera fue doble, ¿no? Que se vean casuales, que se vean informales y encima con ropa que es muy cómoda, muy a la moda, pero muy casual a la vez. Y, por ejemplo, en caja no sería demasiado femenino, demasiado cursi, el encaja que es tan femenino, más de perra que es tan femenina. No necesariamente, en realidad yo lo vi y también dije, se puede ver paja con unas perlas porque es de acuerdo a cómo tú lo lleves. Por ejemplo, esto, con unos jeans medio sueltos, un poco como remangados o qué sé yo, un poquito más como relax, tú pones unas perlas que no sean apretadas, unas perlas largas, por ejemplo, de pronto combinado con un collar de otra textura, ya se vuelve una pieza como más urbana. Lo que hace la perla es, hace que la pieza de la calle se vuelva chic sin dejar de ser urbana. Y esta es una guía, un Parisian chic, con ilustraciones de Inés de la Fresange, que es una capa. Y, por ejemplo, hay todo un capítulo que dice, los diamantes son los mejores amigos de la mujer. Y miren, por ejemplo, cómo plantean acá, es un polo a raya, súper relax, con un blazer bonito, una cartera. Y este collar, que puede ser perfectamente una pieza de noche, elegantísima, ella lo plantea para un look urbano del día a día. Es que es un todo, no es solamente el color, no es solamente el blazer, es todo. Es todo. Es como tú lleves la perla y la perla, o el brillante o la joya se va a adecuar a ti. Miquela obviamente vino con su tarea hecha, trajo referencias de libros. Me comentó que justamente, justamente en eso está el asunto, en combinar las texturas, en por ahí usar una camisa de leñador, una camisa de jean, una camisa muy moderna con las perlas. Ese contraste, en ese contraste, íbamos a encontrar lo que queríamos, que era este look tan moderno. Esto qué lindo, por ejemplo, ¿no? O sea, con el tema del encaje, las perlas. Esa está onda medio vintage, que está tan de moda. Vintage, abre los ojos. Me encanta, me posee. ¿Y qué pasa si a esto le ponemos una chaqueta urbana? Vamos a ver. ¡Guau! ¡Ay, por Dios! Hablando francés la otra, ya. ¡Qué lindo! Me gustó. Me encanta. Te queda súper, ¿eh? Me encanta cómo te quedan las perlas y que se vea tan, como, importante el collar. Pero te das cuenta que no estamos compitiendo, o sea, que el cuello es un cuello sutil, que si bien tiene detalle de encaje, no hay demasiada información. No es un cuello que compita, sino que la perla ahorita es el elemento principal, pero combina muy bien con el encaje, con el negro. Se deja ver... Me parece que se ve lindo. Y creo que la perla es algo que uno puede comprar y puede realmente heredarle a varias generaciones, porque es algo que siempre vas a usar. La perla lo que hace es que te ilumina. Te acompaña. Te acompaña. Dicen que te hacen llorar, pero creo que es totalmente falso, que al contrario, te hacen sonreír. De verdad que además a mí me facilitan la vida. Yo me despierto todos los días, te lo juro. Y lo primero que hago es ponerme las perlas y lo último que hago en la noche es quitarme las perlas. Me encantó. De verdad. De verdad, de verdad. No, a ti. De verdad que es demasiado divertido. Invítame más seguido. Tenemos. Tú también invítame a mí. ¿Qué tal? Ya, ya está muy bien. Ya, pero planteemos temas. Así hoy día ponen las perlas, otro día lo que tú quieras. Buenazo, buenazo. Me encantó. Ya, que sea una de varias. Monstruos. O sea que los dos mirándonos. Usaremos perlas, pues. Más seguido, ¿no? Sí. Motivo. Sí. 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 Sí.